Del porte de mi cara Estoy acá, subí a una silla tratando de sacar una foto para Instagram Porque quiero mostrar esta belleza De hecho, los que me trajeron son hermosos Lo malo es que había muchos que estaban medio podridos No, no es sangre, son así, son marmolados, blanco con rojo Pero había muchos que venían como con bichos medio podridos Entonces, hay muchos que tienen hoyitos de gorgojo Entonces rescaté lo que más pude, que es lo que está acá Y de ahora estoy separando Esos eran los gorgojos que traía Y había otros que estaban podridos Entonces, separé lo que no Y lo que sí, lo vamos a poner dentro de estas bolsitas Que van a ser como la técnica del platito Pero un poco más grande Tenía estas bolsas Ziploc Que como yo no boto nada Las tenía guardadas Y miren Sí, son muy bonitas esas semillas Pero acuérdate que son las que yo separé que están malas Sí Estas están buenas Entonces, estas las vamos a poner acá dentro de estas bolsitas Son bolsas Ziploc En donde hay servilletas O todavía absorbentes Papel absorbente Y van a estar ahí Las voy a cerrar Y esto va a ser como un invernadero chiquitito Y así vamos a ver cuáles son las que germinan Y no vamos a gastar sustrato en sembrar algunas variedades que no estén buenas Yo les voy a mostrar qué es lo que hice el año pasado Para organizar mi huerto Y este año no lo he hecho Porque tengo que volver a hacerme el dibujo Han cambiado un par de cosas Y además tengo un huerto nuevo al frente de la casa Que es un huerto con el que yo no contaba Hasta que el cucho dijo que era un huerto gigante como el tuyo Así es que Pero les voy a mostrar cómo me voy organizando yo Cómo voy dividiendo todo Y claro, sí Soy una obsesiva del huerto Estoy loca, claramente Pero esta es la manera en que yo me organizo Y es la manera en que después voy sembrando cada cosa en su lugar Y es la única manera para mí de lograr cumplir con la estrategia Porque a uno le pasa No sé qué pasa en el huerto Una cosa mágica, media rara Es un hechizo natural Es que uno tiene una semilla Y tiene un poco de tierra Y se vuelve loco y planta cosas por todas partes Y lo ideal es que uno planee el huerto Las cosas altas en el medio Cosas de que no le quiten luz a las cosas bajas Y así Entonces esas cosas uno las tiene que ir pensando desde ahora Porque en el momento en que el clima ya es propicio Y ya no hay signos de ninguna helada En el pronóstico del tiempo ya no va a haber ninguna helada ni nada Uno se vuelve loco Y empieza a sembrar cosas en cualquier parte Y empieza a tirar semillas en cualquier parte Y no es el ideal Porque las plantas cuando están todas apiñadas unas con otras Cuando están demasiado cerca No producen la misma cantidad de alimento Que producirían Estando bien plantadas Bueno perdónenme el escenario que tengo acá atrás Pero es que mi terraza todavía está en bolsas Porque no tengo un techo Que cubra mis cosas Entonces están todas tapadas con plástico Y bueno Pero bueno Todo es real Listo Entonces acá tengo Todas mis Todas mis semillas de choclo O de maíz Y Esto no sirve de nada acá No sé por qué tengo esta pala aquí Pero bueno Tengo todas mis semillas aquí Y van a quedar hasta que empiecen a germinar Y a medida que vayan germinando Yo las voy a ir moviendo A esto O a otros contenedores O a un envase de yogur O todas las cosas que hablamos la otra vez En el otro video Y así vamos a empezar La temporada De verano Y acá tengo otras variedades más Por ejemplo este Esto viene de una misma coronta Y cada grano de choclo Es de un color distinto Para mí esto es una joya Y este Que es azul Tengo muy poquita semilla Y este Que es rojo Blanco Es increíble que vayamos perdiendo esta semilla Porque alguien querría Solo Choclo O maíz amarillo No puedo entenderlo ¿Por qué querríamos perder Todas estas variedades? Todo el maíz viene de América Este maíz Acá yo lo he visto como maíz arcoiris Y existe Entonces Uno tiene que Andar buscando semillas En los lugares más Raros Cuando realmente Acá Están Solo que están escondidas Y son difíciles de encontrar Pero por lo mismo Yo me siento como Indiana Jones Cuando hago esto Parecen joyas Como un muestrario de joyas Listo Este es Esto era mi plan del año pasado Fue el primer plan que hice Como ustedes ven La hoja ya está súper rota Tenía más partes Pero se rompieron Pero decía acá Hasta desde donde sale el sol Y donde se pone Que esto Además estaba mal Porque el sol se ponía como por acá Y la cosa es que Yo me fui anotando Las plantas Las fui viendo por color Y las plantas altas Eran las rosadas Las plantas naranjas Que están puestas acá Eran las medianas Y las plantas bajas Eran las verdes Finalmente Lo que pasó Fue otra cosa Y me hice uno más grande Con lo que realmente pasó En el huerto A medida que fui sembrando Porque O sea Transplantando En realidad Mis almácigos Porque después además Como yo tenía este plan Y no lo cumplí Se me dio a olvidar Que era lo que era Que cosa Entonces fui Rellenando acá Como ven Los tomates grandes Estaban acá Estas no eran las variedades Que tuve Terminé sacando Una de estas Y otra de estas Y creo que saqué Eso también Después acá Teníamos otras cosas Dejé espacios libres Puse la ocra Pero la ocra La atacaron las hormigas Y la mataron Entonces este espacio Estuvo vacío Durante mucho tiempo Después acá En la mitad Tuve las papas Yo les mostré El video de eso Y por este lado Estaban las berenjenas Pimiento 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 Berenjenas Habían cuatro Y una caléndula La lufa Picle Y la lufa Que era una sola planta Se apoderó de todo Y tuve que sacar Estos dos pepinillos De picle Y así Este fue el plan Después Entonces buena idea Cuando uno tiene Cuando uno tiene Varias camas de cultivo Es hacer el dibujo De la cama de cultivo Yo acá Lo dividí En cuadraditos Porque a mí me funciona Muy bien El square foot garden Pero lo hago Rompiendo un poco Las reglas Porque acá Como acá Estamos en un sector rural Y la tierra En realidad Es buena tierra Se compacta Es arcillosa Está todo mal con eso Pero tiene Muchos nutrientes Entonces Como mis plantas Parten En un buen sustrato Pero a medida Que van bajando Sus raíces Llegan a la tierra Que estaba acá En este lugar Cuando yo llegué Las cosas se dan gigantes Y el square foot No funciona tanto Porque Todo queda demasiado cerca Y la verdad Es que es un caos Pero para empezar El square foot Es un buen método Y bueno Es buena idea Hacerse un dibujo Entonces De las camas de cultivo Y si no Van a dividir en cuadrados Pero por último Divir en qué es lo que quieren cultivar Y pensar realmente Qué es lo que yo como Esto hice yo el año pasado Y ahora voy a hacer lo mismo Pero para el huerto nuevo Voy a tener que hacerme Un nuevo dibujo Y bueno Este es mi cuaderno de huertos En donde yo tengo todo notado Desde hace como Un año Y todavía no cambio Porque todavía no he necesitado cambiar Pero miren acá Ven Le anoto los días Se los pego Yo entiendo mi orden Claramente me toca Hacer un calendario nuevo Eso sí Ya 2019 Entonces Entonces acá Tengo Una lista de los tomates Que me gustaría sembrar No son todos los tomates Que tengo Pero son los que me gustaría sembrar Ahora No sé Cómo voy a Juntar tanto espacio Para tanto tomate Estos son todos Los que me intrigan Y quiero probar Este año Y acá tengo Todos estos platos De plástico Que son Reutilizables Tengo mis servilletas Para mojar Tengo un lápiz Grafito Que alguien el otro día Me sugirió Que use un lápiz Grafito Para marcar las cosas Para que no se borren Con el tiempo O el agua Y tengo unas etiquetas Que no sé Si las voy a pegar O no Pero bueno Aquí veremos Cómo me las arreglo Antes lo hacía Con palitos de helado Pero ahora ya no me quedan Así es que Vamos con los tomates Primero Agosto Con los pepinos Los zapallos Y estamos Empezó la primavera Miren todos estos pájaros Cómo vienen a comerse Mi pasto Ni un respeto Por nuestro espantapájaro No están ni ahí Con nuestro Método disuasivo Este es un momento Importante De este año De esta temporada Primer tomate Y aquí tengo Mi selección De tomates Grandes y medianos Todavía me faltan Todos los cherry Entonces yo acá Tengo mis etiquetas Y las voy a ir Poniendo aquí Listo los tomates cherry Listo Esta es la segunda Parte Ahí van Yo sé que decir Que la primavera Ya llegó Es una locura Pero en el momento En donde uno empieza A hacer su almácigo De todas las cosas De primavera En realidad No estoy haciendo almácigo Estoy germinando Pero cuando ya estoy germinando Se siente como si hubiera llegado A la primavera Así es que Bueno Les voy a mostrar Las rejas que pusimos Para proteger De los pájaros Acá Puse zanahorias Y cebollas Y en el lugar Donde están mis amapolas Así que espero Que los pájaros No las sigan sacando Esta Bueno Aquí le hice Como una jaulita Acá están Más a ras de suelo Pero se nota Que no se han metido Y aquí hay otra más Que hay una pala Aquí Alguien anduvo escarbando Y Esta Para esta no me alcanzó La reja Pero esta no tiene amapolas Así que da lo mismo Miren No encuentran Que esto Tiene como una delicadeza especial Es demasiado lindo Estoy más feliz Llegó mi hermano Porque es más linda esta Y es mejor Estar acá Miren Esa es mi logia Como pueden ver Ahí está la lavadora Entonces yo entro Toda embarrada Dejo toda la lavadora Locuras ¿Y tú qué opinas Rosita? No te invitaron No te invitaron A jugar Yo sé que hay gente Que tiene chanchos Y granjas Y todo Pero yo tengo esto Rosa Mírame Es lo más parecido A un chancho Rosa ¿Qué estás haciendo? Recuerden esta imagen Porque pronto En unos pocos meses más Esto va a estar Explotando de verde Lleno, lleno, lleno Hasta acá arriba De porotos colgando De pepinos De un montón de cosas Porque ya dimos Por empezada La temporada De primavera Verano Así que eso Bueno, fue un video Súper corto Pero qué bueno Que me acompañaron A germinar mis tomates Quedamos pendientes Con los pimientos Los ají Y las berenjenas Entonces ya se las voy a mostrar Pero eso Muchas gracias Por acompañarme hoy día Espero que les haya gustado Que le pongan Dedito para arriba Que lo compartan Con sus amigos Con su familia Y que tengan Un hermoso fin de semana Chao Nos vemos en otro video Hola Vamos Ya, cuenta tú ¿Qué vamos a cortar? Vamos a cortar una coliflor Y queremos que lo vean Porque Esa es mi hermana Queremos que lo vean Porque es fascinante La coliflor Entonces Miren las hojas Qué fascinantes Fascinantes Y gigantes Y miren Esa coliflor Tan linda Espero que la vean En YouTube Y Suscríbanse Es muy divertido Ay, ¿dónde aprendiste Eso, loca? Mira más A coliflor Apunta a vaca Oh, mira Está llena de pulgones La galla Miren Llena de pulgones Pasando un helicóptero Por arriba No sé Miren 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 mis zapatos Y los de mi hermana Y los de mi mamá Miren Todo nuestro huerta Genial, ¿cierto? Sí Miren Qué creativo, ¿cierto? Sí Y miren ¡Tarán! Tenemos nuestra coliflor Cosechada Nuestra casa Miren la que es linda ¿Te gusta tu casa, mi amor? Igual Eres hermosa, mamá Ay Mi ñañita Del porte de mi cara Nos vemos pronto Phía e mi hermano S ¡Gracias!